Aquí estamos en Battlefield 1 Battlefield 1 ha venido para quedarse y nos quedan ya solamente dos campañas más que hacer nos quedan el mensajero y nada está escrito Bueno, como las estamos haciendo así por orden vamos a seguir por el mensajero Se ve que va a ser en Turquía Turquía participó Por cierto, miré ya el primer nivel así que tenemos que reiniciar Cállate No se calla, eh Nuestro protagonista va a ser Parlanchi Vamos a manejar a un personaje bastante hablador Bueno, aquí nos cuenta que el Imperio Británico pretende abrir un nuevo frente en la guerra Claro, el Imperio Otomano La Fuerza Naval de Ataque representa la mayor flota individual que se haya formado jamás Medio millón de hombres venidos de Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, India Terranova, Francia y Gran Bretaña Sus órdenes desembarcar y marchar sobre la capital Constantinopla Bueno, contra la capital Hoy es el día uno El Imperio Otomano era muy malo en el pasado Pero bueno Hoy, 100 años después La verdad es que la cosa está yo también mal porque tenemos a Erdogan que está intentando crear una dictadura islámica parecida a la que hay en Irán A lo mejor dentro de unos años vemos a las mujeres de Turquía vistiendo así con trajes así como de fantasmas ¿no? Los velos Bueno, ese somos nosotros Ahí estamos mirando al cielo en un barco de camino a Turquía Bueno, del camino a Turquía o a lo mejor ya estamos ahí Pedazo de contaminación que lanzan estos barcos Ahí vemos la costa hay un castillo Somos famosos No seas cretino haceros amigos porque fíjate todo lo que ha hecho para poder conocerte Genial Conoce el código Morse El mensajero está aquí Bueno Aquí en la costa vemos la playa tenemos A ver, estamos viendo las ametralladoras Bien No hay más ametralladoras ni cosas así Vemos una armería Eso es bien Eso es una buena señal Y bueno creo que ya no hay nada más Ah, mira sí Ahí hay algo más Bueno seguramente nos vamos a dejar cosas Uy Esa por poco nos da Por poco nos impacta ese ese proyectil Bueno a ver si disparan a todo Disparen No, no pero disparen a todo Solo han disparado ahí Pues que mal ¿no? Que cutre Bueno Bueno Pues aquí estamos Tenemos Una especie así como de rifle ¿no? Que tiene una puntería decente Somos una persona mayor Ah, mira Ahí vemos a más compatriotas desembarcando Oh Corramos Que por una vez que tenemos una gran cantidad de aliados Oh no Oh no Ya se han muerto la mayoría ¡Mierda! Ya nos han matado tan rápido ¿En serio? Oh Bueno Hemos descubierto nuestra edad 53 años Esto ya no va a volver a pasar La primera nos han matado A la primera Pero ¿Pero qué mierda soy? Vale Esta es nuestra venganza Me he despistado No he mirado He ido a lo loco Esto pasa por ir Sin mirar Claro Bien Vamos subiendo Vamos muchachos Hasta la cima Bien Bien ¿Cómo se ha colado ese? Mira Ahora no nos matan Ahora no nos matan Ninguna vez Ahora no nos matan Y ahora tenemos amigos Venga aquí vamos Por el suelo Ahora no nos matan Ahora ya Ahora ya no nos tocan Vamos a recuperar vida ¿Qué dice que capturemos? A ver Vemos ahí Toma Corramos aquí arriba Antes de que Vale Mejor ¿Verdad? No sé si Agarré un arma nueva Bueno Este arma nueva No ocupa No ocupa Nuevo espacio ¿Verdad? Vale Mantengámonos así Aquí tenemos a un soldado Me pareció ver ¿Eh? Que había Algo interesante Por acá Un documento Sí Mira Aquí está el documento Ah Que ya no es zona de combate Sí, sí, sí Vuelvo 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 Sí, sí, sí Que vuelvo ¿No puedo coger el documento? Ah Vale Ahora sí me deja Coger el documento Venga Documento Para nosotros Para nosotros Jugadores Eh, aquí puede haber Algún arma A ver A ver ¿Qué hay aquí? Me gusta ¿Y esto otro qué será? No Parece una mierda Vamos a Con este Con este Rifle de francotirador Y vamos a subir Hasta arriba 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 Tenemos aliados Esta vez me gusta Más 100 En ayuda aliada La escopeta Me gusta Funciona bien Oh, oh A ver si reventamos eso Vaya Eso lo tienen Dominado Por ahí Lo vamos a tener Difícil Así que Vamos a subir A ver si Por aquí arriba Nos va mejor Ah, mira Otro documento Genial Ostras Oh, no Que fácilmente Nos han matado Y Le disparé dos veces O sea Creo que no fallé Creo que le di Oh, no me digas Que tengo que agarrar Otra vez Los manuales esos Mira Paso Vamos Vamos a ir A Al grano Vamos a subir Y vamos a arrasar Aquí Ahora mismo Vamos a hacer Rambo Sin ayuda Y sin nada ¿No? Han desaparecido Han desaparecido Los NPCs Los NPCs Se han esfumado Han dicho Yo Yo no estaba aquí Yo Yo estaba Adiós a Mohammed Otro Mohammed Otro Mohammed Otro Mohammed Nota Mental Las ametralladoras Las ametralladoras Hacen daño Mucho daño Esto vamos Ah, esto está recargado ya Corramos No sea que nos vean Vale Vamos a ver Que tenemos aquí Tiene una mira Esto es como Otra especie De escopeta ¿No? Nada Me quedo con esto Estos son Más granadas Vale Nos hemos quedado Casi nada de vida La ametralladora Es un problema Hay que neutralizarla Oh Nos hace 25 de daño A ver si desde aquí Bien Malditas Ametralladoras Malditas Vamos a recargar De momento Como venga aquí Un enemigo en persona A matarnos Con su machete O con lo que sea Estamos perdidos ¿Eh? La mitad de la vida Esto no está siendo Tan emocionante En plan acción Esto es un poco Como jugar al ratón Y al gato Le hemos impactado Pero no le hemos matado Hay que darle en la cabeza Como los zombies Vaya Vaya Cabeza 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 Ay El disparo nos ha movido Como podemos matarlo Es invencible Pero no pasa nada Podemos asomarnos Nada Por fin Con cuidado Vamos a matarlos A todos Retroceder Retroceder Aquí Estamos actuando Un poco cobarde Pero es que no tenemos Ninguna ayuda No viene ningún Aliado Aquí solito Nos estamos batiendo El cobre Bien Uno menos Otro menos Poquito a poco ¿Esto qué pasa? ¿Es infinito o qué? Sí Parece que son infinitos Cuando matamos a uno Respamea a otro Oh oh Granadas Granaditas Granaditas Para la familia Mira Pues vamos a hacer algo Vamos a lanzar también Vamos a lanzar granadas A Tutipleni Pero ¿Por qué nos acabáis? Moriros ya Moriros de una puta A ver Oh oh Granada Granada Nos queda muy poca vida Conviene no levantarse Uy por fin hay aliados Por fin hay aliados Por fin Tras 20 minutos Hay que lanzar la bengala Bueno Eso era todo Eso era La misión Porque la verdad Ha sido muy corto Este nivel ha sido cortísimo Sin embargo Hemos tardado más tiempo Porque soy malo jugando Mire ¿Le parece divertido? Chico Ha mentido Para entrar en el infierno Yo quería Usted quería su propia estatua En la plaza de su pueblo Yo no Yo no Venga muchacho Levante Vamos Venga Buen chico Voy a morir No No lo hará Es australiano Es imposible Que lo maten Si Eso No creo que esté Científicamente demostrado Salvo que Sea un kiwi Lo es No Claro Ahora Vayamos por partes Venga Así Erguido Sígame El brazo aquí Este por fuera La culata en el hombro Así La cara Contra la culata No Así Apunte Hacia donde quiera disparar Así Bien Separe un poco los pies Ahora somos Profesores Pensé que ya había perdido A todos los australianos ¿Qué puedo hacer por usted? Usted no El chico Necesitamos mandar un mensajero a vanguardia ¿De verdad? No Sí No No puede obligar al chico Se pondrá a tiro Nada más aliviará Que lo maten No, no, no Puedo hacerlo No Lo haré yo Muy bien Usted se queda conmigo Y usted Tendrá que correr Uy, la vanguardia Es el lugar más peligroso Bueno, eso está claro Que es un nivel nuevo Esto era lo que se veía Más a lo lejos O sea, el pueblo Y claro Ahí está el castillo El castillo que vimos al principio Bueno, lo vamos a dejar aquí Me despido Muchas gracias por estar ahí Bueno, y espero que no volvamos a morirnos Tantas veces Como en esta ocasión Bueno, hemos muerto dos veces Adiós Bueno, vamos a ver